¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! Hace una temporada, mi cuerpo estuvo a punto de hacer implosión por el simple hecho de ver 11 animes al mismo tiempo. Y en esta ocasión, he llegado al punto de no retorno. Porque jamás imaginé que caería en el oscuro abismo viendo 15 putas series al mismo tiempo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muere Don Fire Swords! Pero bueno amigos, dejando de lado mi salud física y mental, vamos a empezar. Hakumei Tomikoshi me recordó esas bonitas fábulas que leía de pequeño, con las adorables aventuras de dos pequeñas que habitan en un fantástico bosque lleno de criaturillas de lo más curiosas. Y en cada episodio seremos testigos de su día a día y de todas las amistades que irán forjando. Esta es la serie obligatoria de cada temporada que veo antes de dormir para tener dulces sueños. Yurucamp, que si tuviera que describirla sería... El ánimo ante estrés por excelencia, porque su único objetivo es que logres el máximo nivel de relajación absoluta. Con una animación más que buena, una banda sonora que se acopla de maravilla, y destacando sobre todo esos increíbles dibujos de las diferentes locaciones donde estas simpáticas chicas van a acampar. ¡Perfecto para esos momentos de la vida cuando estás a punto de lanzar sillas por la ventana! O si solo quieres pasar una linda tarde, lo que sea, ambas son buenas razones para ver esta serie. Koigwa Ameagari no Youni. La tierna historia de Akira Tachibana. Una joven de 17 años que tras ciertas circunstancias, se enamora perdidamente de un señor de 40 años llamado Masami Kondo, que es gerente de un restaurante al que evidentemente Akira comienza a trabajar para pasar más tiempo con la persona que ama. Pero no me malentiendan, de verdad es una historia fascinante, se aleja de todo el morbo y nos ofrece una perspectiva centrada en profundizar en los sentimientos de los personajes. La segunda temporada de Dagashi Kanshi. Me encantó por el regreso de la bestogirl Kaya-chan. Una joven que solo busca lo mejor para el chico que le gusta, siendo que este cabrón no comprende los sinceros sentimientos de esta frágil y cariñosa chica. Espera un segundo, ¿que la historia continúa centrándose en la comedulces Jotaro? ¿Que en lugar de 20, ahora son 10 minutos por episodio? ¿Que cambiaron la puta animación? ¿Pero dónde vas, animal? Pero, pero, pero Don Fidesor, que la animación es bastante buena y además ha llegado una nueva waifu y tiene un nivel de pelea de más de chocomil. Supongo que puedo conformarme con... ¡Que no! ¡No les creas que Jotaro nunca te abandonaría! En fin, en Citrus la protagonista es Yuzu, una chica que acaba de transferirse a un colegio exclusivo para mujeres y que, por alguna razón que está fuera de mi entendimiento, todas quieren lengüetazo gordo. Una historia de lo más absurda y llena de momentos clichés, donde, a la mínima oportunidad, todas las chicas tratan de manusearse unas a otras. ¿Y saben lo peor? Que, a pesar de todo esto, la disfruté como un cerdo, riéndome como un desquiciado por su humor totalmente involuntario. Otra serie del mismo palo es 25 Sai no Shikousei, que, en resumidas palabras, trata de una chica llamada Hana Natori, que tiene la tarea de suplir a su prima que se le parece un huevo y que están por expulsar del instituto porque la muy cabrona nunca asiste. El único que las diferencia es una amigabe profesor que, ¡Oh, sorpresa! Fue compañero de Natori muchos años atrás. ¿Qué tal? ¿De qué 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 tal? ¡Así te quería agarrar, puerco! ¡No nos engañemos! Esto es prácticamente un puto hentai. Pero créanme, todo tiene una razón de ser. Y es que de verdad tengo un problema. Las escenas clichés me hacen mucha gracia, pero llegando al punto en que me empiezo a reír sin control, e incluso hasta el extremo en que me duele el estómago de tanto reír. Por lo que puedo decir que esta serie me hizo mucha gracia por la absurda y fuera de lugar que es. Aunque su intención sea totalmente distinta. ¡Ja, ja, 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 ja! Y dejando de lado los temas turbios que acercan cada vez más a Don Fire's War al puto infierno, la segunda temporada de Overlord 2 estuvo de putísima madre. El retorno de Momonga-sama, quien en verdad es un chico que se quedó atrapado dentro del cuerpo de su personaje en su videojuego favorito. Mucha acción, waifus, personajes curiosos e interesantes, momentos de lo más graciosos, y sobre todo, ¡El regreso de nuestra gloriosa diosa, Albedo-sama! ¡A la batla, hermanos! ¡A la batla! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero Dan Faresor, que han agregado una nueva waifu. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Eres idiota? ¡Nada puede superar al ve- ¡Boooooo! ¡Oh, ja, 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 ja! ¡Ah! Por otra parte, Fade Extra Lastencore tenía un potencial impresionante, porque la mismísima ¡Padoru, padoru! por fin pisaba Tierra Mortal, pero lamentablemente, demostró ser el ejemplo perfecto de como una buena idea estirada por la borda, con una trama que se siente realmente lenta, y con personajes más planos que una loli, a excepción, ¡Por supuesto! ¡Del adorable Nero! Porque está claro que ya no tiene culpa alguna sobre esta puta mierda. Black Clover mejora por momentos, porque aún con una historia simple y predecible, también es bastante entretenida. Además, ¡Tiene a la best girl, no el Chan! Y si no les basta, también tenemos peleas de waifus. No sé qué más quieran, cabrones. Lo dicho, el típico shonen lleno de acción para contrarrestar esas tardes de aburrimiento. Y Mahou Tsukai no Youme, de la que tengo poco que agregar, y que no pondré en la lista por el simple hecho de que ya la recomendé en el video anterior. Solo diré que es una de esas historias con un toque especial que de verdad he disfrutado, y que realmente voy a extrañar cuando se vaya. Y ahora sí, mis hermanos, ha llegado el momento de nombrar a esas series que fueron de lo mejor, de lo mejor de esta temporada. Número 5 Karakai Yousu no Takagi-san Empezamos la lista con una serie a la que le tenía muchas esperanzas desde que fue anunciada. Tranquilos, no es lo que ustedes piensan. O bueno, tal vez sí. El protagonista de esta historia es Nishikata, un chico que asiste a la escuela primaria y que pasa la mayor parte de su tiempo con Takagi. La niña que se sienta a su lado. Y en cada episodio Nishikata tratará de vengarse de todas las bromas de las que ha sido víctima por parte de esta ingeniosa chica. Y que siempre lo dejan ruborizado y avergonzado de su propia miseria. ¡Vaca! Una serie que directamente lanza la pedrada a nuestras infancias, con momentos de lo más graciosos que en algún momento habremos presenciado cuando éramos solo unos pequeñines. Sobra decir que cuenta con una asombrosa animación y una historia de lo más tierna que como mínimo te sacará una sonrisa recordando los viejos tiempos. A no ser que no hayas tenido infancia. Número 4 Darling in the Franks ¿Recuerdan Evangelion? Sí, sí. Esa mítica serie en la que unos jovenzuelos son los encargados de salvar al mundo de unos seres del averno usando el poder de sus traumas psicológicos para controlar a los gigantescos evas. Pues en Darling in the Franks es lo mismo, solo que usan el sorprendente poder de... 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 ¡La puta madre! Si les soy sincero, en el momento en el que estoy haciendo este video, todavía no descifro de qué cojones se trata esta serie. Quiero decir, sí, usan mechas para defender su hogar de los claxosaurios. Lo típico, vaya. Pero sigo sin entender quién es el verdadero antagonista, de dónde salen esos seres del abismo, qué le pasó a la civilización que antes habitaba el lugar, ¿Por qué coño tienen que pilotear sus evas en esas posiciones tan sugestivas? Y más importante, ¿Por qué coño nadie le da el lugar que se merece a Ichigo? ¿Acaso son putamente ciegos si no notan esa aura tan llena de vida y calidez? ¡Ay! En fin. Sobra decir que esta serie es producida por el estudio Trigger, mismo que estuvo a cargo de series como Kill la Kill o Little Witch Academia. Y con el apoyo de A1 Pictures, que trabajó en series como Ero Manga Sensei, o la más reciente, Blenese. ¡Trapito! Y creo que con esos datos es más que suficiente para que se animen a ver esta serie. Número 3. Ryou no Oshigoto. A ver, a ver, Don Faresor, ¿de qué se trata esta serie? Esto, eh, pues, bueno, ¿cómo se los digo? A ver, básicamente, la historia se centra en un chico llamado Kusuryu Yaichi, el actual poseedor del título de Ryou, que en pocas palabras significa que eres el puto amo en el mundo del Shouji. Sí, sí, es el juego de estrategia que vemos en todas las putas series y que ninguno de nosotros sabe o sabrá cómo jugarlo. Pero un día, una niña de primaria llamada Hinatsuru Ai toca su puerta para pedirle que la convierta en su discípula. Y así empieza la aventura de Yaichi, que como tutor tendrá el objetivo de convertir a la pequeña Ai en una jugadora profesional de Shouji. Pero, 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 que no nos mientas, ya dinos de qué va realmente esta serie. Está bien, mis hermanos, sé que merecen una explicación más detallada, pero al ser un tema muy delicado y para proteger la integridad que me queda, solo les diré que si tuviera que nombrar esta serie sería algo así como... Chico local tiene a su mando un ejército completo de Lolis y Waifus. ¡Suscríbete! Espera un segundo, ¿eso que oigo son... ¿sirenas? La puta madre. En resumen, una serie jodidamente graciosa que tiene sus momentos de lo más incómodos que, obviamente, a todos nos gustan. Y sobre todo, dejándote con unas increíbles ganas de jugar al Shouji. Si saben a lo que me refiero. ¡FBI! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Vamos, agárrenlo! ¡Vamos, agárrenlo! ¡Vamos, agárrenlo! ¡Vamos, agárrenlo! ¡Un segundo! ¡Sí, te quedé agarrado! ¡No, no, no! ¡Número dos! ¡Papute Pipiku! En la segunda posición nos encontramos con el ánimo que más esperaba en esta temporada. Porque fue todo lo que esperaba y mucho más. Y les pondré el ejemplo perfecto para que entiendan de qué se supone que se trata esta serie. ¿Recuerdan a... ¿Mad? ¡Sí, sí! Esa serie estadounidense que parodiaba todo aquello que se le cruzaba en el camino. Pues ahora imaginen lo mismo pero con todas esas referencias del mundo del ánimo, videojuegos y cultura japonesa. Con un humor extremadamente exagerado, absurdo y original pero del que obviamente necesitas conocer ciertas referencias para cagarte de la risa. Esta es la serie que muchos esperábamos su llegada porque rompe con todos los esquemas genéricos de estos últimos años y del cual no daré más detalles para que puedan apreciar un espectáculo digno de presenciar. Número 1 Violet de Vergarden Una asombrosa obra de la que me haría falta un video entero para hablar de todo lo que significó para mí y la sorprendente forma en la que me ha conmovido. La protagonista de esta historia es Violet una joven que peleó en un sangriento conflicto luchando al mando del mayor Gilbert. Un hombre que tenía la fuerte convicción de que ella tuviera una vida normal y pacífica alijada de los horrores de la guerra. Pero tras el fin de la contienda Violet está confundida pues ella no conoce otra cosa que no sea el campo de batalla y la persona de quien recibía toda orden ha desaparecido. Así pues con la ayuda de un buen amigo del mayor Gilbert Violet empieza su nueva vida trabajando en el servicio postal como una muñeca de recuerdos automáticos. Un complejo trabajo que requiere comprender los sentimientos de las personas para plasmar lo que sienten en una sola carta. Pero decidida Violet espera aprender a interpretar los sentimientos de los demás para así comprender las últimas palabras que el mayor Gilbert le dijera antes de su desaparición. Una historia que te invita a la reflexión pues algo que pareciera tan fácil como describir el amor puede ser una tarea verdaderamente ardua aun cuando hayas experimentado esta maravillosa emoción. Pero además de cautivarme por su bella y sensible trama he quedado impresionado por un trabajo de animación en el que realmente se aprecia el esfuerzo y dedicación del equipo de producción además de una banda sonora que me llegó directo al kokoro en esas escenas tan sentimentales. En conclusión es una obra magna que merece ser vista por todo aquel que verdaderamente aprecia el arte de la animación japonesa. y eso fue todo la temporada de primavera ya está a la vuelta de la esquina y junto a ella el retorno de grandes series como Shokugeki no Soma Boku no Hero Academia High School de XD o Capitán Tsubasa. Así que ya saben síganme en el Facebook y el Twitter para estar al tanto de los siguientes videos y para compartir memazos de waifus y lolis para rir como imbéciles hasta el cansancio. Si les gustó el video denle duro al botón de like o comenten y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!